Un nuevo capítulo sobre la situación del presidente Martín Vizcarra tiene como protagonistas al fiscal anticorrupción Elmer Chirre y el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Abajato. Pese a que la Fiscalía de la Nación ya se ha pronunciado, Chirre avanza diligencias para presentar acusación el 1 de agosto del 2021, apenas finalice el mandato de Vizcarra. Por su parte, Juárez Atoche ya investiga directamente al mandatario y lo citó a declarar este 3 de noviembre. Además, logró que 5 investigados se acogieran a la colaboración eficaz, quienes se han rehusado a declarar a Chirre. Ya que alegan que con Juárez Atoche tienen los testimonios avanzados. Para empeorar el escenario, el legislativo insiste en una moción de vacancia, a 5 meses de las elecciones. En resumen, una chanfaina. En las últimas 24 horas, Italia marcó un nuevo récord con casi 22.000 contagios y 221 muertos al día. El Reino Unido ha informado la muerte de 367 personas, que es la cifra más alta de este mayo. Bélgica es el país más golpeado por la segunda ola, informan sus autoridades, con un promedio de 13.000 contagios en la última semana. Además de las hospitalizaciones que se han incrementado en un 88% y un promedio de 48 muertes por día. Las ciudades con mayor incremento de casos son París, Milán, Londres y Madrid. Italia ha implantado el toque de queda desde las 6 de la tarde, pero la población ha decidido no acatar las medidas y ya se han registrado violentas protestas. Saquemos lecciones. Nadie está de acuerdo en que el distrito cusqueño de Pulpera-Condes se establezca invadiendo las fronteras de Arequipa. La bancada arequipeña y funcionarios del gobierno regional acudirán a la PCM para evitar que esto ocurra, cumpliendo así el acuerdo firmado este martes. Las autoridades del distrito de Calle Arani en Condesuyos están mortificados por la decisión que tomó el Congreso el último viernes al aprobar la creación del futuro distrito. Pese a que existe un conflicto territorial latente, ellos llegaron hasta el Consejo Regional para pedir que se respete su territorio y evitar que se produzcan enfrentamientos con sus vecinos como ha ocurrido en el pasado. El ingreso a la Plaza de Armas como a las calles Mercaderes y San Francisco quedará restringido este 30 y 31 de octubre. La Municipalidad de Arequipa tomó la medida para prevenir concentraciones por las celebraciones de Halloween y del Día de la Canción Criolla. Efectivos del serenazgo, la Policía Nacional y del Ejército patrullarán el Centro Histórico para disuadir a cualquier concentración o grupos de personas libando licor en la vía pública. La celebración de Todos Santos también será controlada. El Cementerio General continuará cerrado por lo que la beneficencia fomentará recorridos online por los pabellones del Campo Santo, así como misas vía Facebook. La consigna es continuar con la prevención para evitar rebrotes. Serán unas fiestas diferentes. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Bubo. La mirada del interior. La mirada del interior. La mirada del interior. La mirada del interior.